Vea el siguiente contenido bajo su propio riesgo. Puede contener lenguaje o ideas que tal vez no sean del agrado de todas las personas y no necesariamente expresen las opiniones de todos en el proyecto. Pero es divertido, así que disfrútenlo. Hola amigos, pues como verán, aquí estoy de invitado. ¡Rapíjate! Gracias, gracias. ¡Es una casaco! ¡Muchas gracias, César me conoce! ¡Muchas gracias, qué linda! ¡Apanurro! También, a ella también me conoce. Bueno, amigos que ven este programa tan exitoso, el programa número 7, Comedialities. ¡Comedialities! Comedialities, pero como vamos a hablar de hospitales es como diálisis. ¿Sí saben lo que es la diálisis, no? O sea, la diálisis, no saben lo que es la diálisis. ¡Puro pichi ignorante en este programa, de verdad! De verdad, la comodialisis, luego se las explico porque es un poco complicada, ¿no? Es de esos cuates que llegan y que empiezan a tener problemas de los riñones. Y cuando tienes problemas de los riñones es por varias causas. O sea, que unos son muy pedotes, unos no toman agua, otros se pasan de agua. Como un cabrón que ahorita van a ver que se da valor. Es que dicen que cuando uno sale a ciertos escenarios que se pone uno muy nervioso. Que una copita, pura mamada, la onda está aquí en la cabeza. La verdad es que no necesita uno nada. Es mentira que Jimmy Hendrix, que se ponía hasta el gorro, que Purple Haze, que Nebriza Morales y todo. Bueno, era Jimmy Hendrix, pero era un cabrón rock and roll. ¿Quién es ese que en el pasón se queda? Pues sí. Ya está Jim Morrison también que murió en París, en Latina. César Costa se pachequeaba. Ese sí, pero tejiendo sus pinches suéteros. Sus pecesitos. Tenía... Sí, tenía... Es que ese güey lo cuidaba de chiquito su abuelita. Lo único que le heredó fueron los ganchos. ¿Qué le quedó? No creció, pero a eso sí un chingo de suéteres tejió. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Pues como les iba diciendo, de verdad yo estoy muy contento y de verdad, en serio, este programa número 7, espero que sea un programa bonito, ameno, que se diviertan, que muchos de ustedes que lo están viendo lo recomienden y toda esa onda. Vamos a estar llenos de muchos, 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 muchos compañeros que son muy talentosos. Yo verdaderamente le tengo una gran admiración a la primera que va a pasar aquí a hacer sus pendejadas, que es la chavalita, que vive de milagro, de verdad, de milagro vive. Porque sí, estuvo muy malita, y como hablamos de hospitales, ella ya está muy acostumbrada a andar en los putos hospitales, ¿no? Entonces, se la sabe de todas, todas. Entonces, este, de verdad, vamos a recibirla a ella con un fuerte aplauso. Yo voy a estar con ustedes este programa y espero que les guste, que sea de su agrado. Y para qué hablamos tanto, mejor vamos a reírnos, a echar desmante, ¿ok? Entonces, vamos a recibir con un fuerte aplauso a mi querida... ¡Chelita! ¡Chelita! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale, muchachos, órale! ¿Qué vueles? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué vueles, amigos de Comediality y fanes? Oigan, pues ya estoy aquí la Chelita. Pues dicen que hoy les quería contar de los hospitales, pues órale, pues aquí estoy. Ay, pero ¿qué creen? Les voy a contar que el domingo me llevé a mi hija a urgencias. Ay, es que se me puso bien mala. ¿Sí? Ya después que sale el doctor y me dice, señora, le tenemos que hacer un hemodiálisis a su hija. Le digo, ay, doctor, ¿y era por qué? Dice, pues a ver si así se le quita lo emo. Ay, no, no, mamacita. Sí, me asusté. Y luego, fíjense, que yo quería entrar a trabajar al seguro. Y le pregunté a un doctor, le dije, oiga, doctor, ¿cómo le hago para entrar al seguro? Me dice, ay, pues enfermese. Fíjense, ya cuando me enfermé, que llego y me va tocando el mismo doctor. Le dije, ay, doctor, le digo, fíjense que me duele bien harto la cabeza, me da harto sueño, me da mucha sed, ¿qué será? Me dice, ay, oiga, ¿qué será? Ay, ¿qué será, qué será, qué será? Les digo que no faltan las joterías. Pero bueno, ya mejor me fui a otro hospital y le digo al doctor, ay, doctor, fíjense que me siento así y asado. Dice, ay, señora, dice, ¿tiene familiares diabéticos? Le dije, no, no tengo ninguno. Dice, pues muchas felicidades, acaba de inaugurar esta dulce enfermedad. No, 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 fíjense, luego también me dolían bien harto los pies, se me acalambraban, me punzaban y todo. No, 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 me sentía bien mal. Me sentía que me quemaban las patas. Bueno, me sentía el cooptemoc cuando no dijo dónde estaba el tesoro. Así. No, y le digo, doctor, ¿qué será? Dice, señora, dice, ¿tiene usted neuropatía? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Le digo, ahora hasta mis patas están neuróticas? Luego ya este, le digo, doctor, pues yo sí quisiera una segunda opinión. Se va a morir, señora. Ese mala onda. No, fíjense, de lo que uno se entera, ¿no? Cuando está uno en urgencias, de veras, ¿cómo llega gente bien grave? Llegó un señor que iba al grito. Bueno, ¿quién no llega al grito en urgencias, verdad? Todos llegamos llorando y todo. Menos la señora Coina, una señora que me tocó. Estaba re feliz ahí en urgencias. Este, le digo, oiga, señora, ¿y usted por qué está aquí? Mamacita, dice, yo estoy, gracias a Dios, aquí por la diabetes. Bendita y alabada sea esa enfermedad. Le digo, órale, ¿por qué? Dice, porque el doctor ya me probió la carne y el refresco y todo eso. Mamacita, yo no tengo dinero. Le digo, ay, le digo, oye, ¿y por eso se pone tan feliz? Le digo, no, pues son chingaderas. Le digo, ¿cómo es posible? Luego, otro señor, ¿verdad que sí? No, luego otro señor llegó al grito también. Ay, ayúdenme, me duele, me duele mucho. Y le digo a la enfermera, señorita, ¿qué pasa? ¿Qué trae el señor? Ay, señora, es que si yo le contara. Ay, fíjese que llegó con el pene morado. Ay, parece berenjena. Ay, le digo, ¿cómo? ¿Y eso? Ay, pues que dice que estaba haciendo el amor con su mujer y que no palanqueó bien. Le digo, no, qué asco, yo ya no voy a comer palanquetas. Sí, no, hombre. Y luego, no, luego también una señora que llegó con el pie diabético. Pues ahí llegó, pero iba dejando gusanos en todo el camino. Sí, no, hombre, que llegue, dice el doctor, rápido, rápido, a la camilla. Que le acuestan, que le quitan las vendas. No, hombre, que le quitan el montón de gusanos, pero así, así como puños de gusanos. Pues que corren todos los doctores a ponerle insulina, pero a los gusanos. Sí, hombre. No, y luego, ¿qué creen? Otra señora llegó llorando también, llorando, quejándose de que, pues su marido la había golpeado bien feo, ¿no? Y ya dice el señor, el doctor, digo, no, señora, dice, mire nada más, pobrecita de usted. Se ve que su marido la golpeó brutalmente, dice, mire cómo trae la espalda de hinchada. Dice, no, doctora, es mi joroba. Qué poca, ¿verdad? No, jorobes. Sí, no, luego llegó un muchacho, bueno, ¿cómo, Sara? Aunque no lo crean, muchachos, yo así, pero tuve mi pega en el hospital. Sí, sí. Llegó un muchacho acá muy guapo, bueno, así como el pocholo. ¡Ay! Sí, que se me hace que él era, ¿verdad? Llegó y me dice, señora, venga pa' acá. Le digo, ¿yo? Dice, sí, señora, venga, venga. Le digo, ay, no, joven, no, 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 le digo, yo no quiero ir. ¿A dónde me lleva? Dice, la voy a llevar a un cuarto oscuro. Y yo, ay, no, joven, no, yo toda me puse colorada. Le dije, no, joven, yo no soy de esas. Dice, no, pues yo tampoco soy de esos, pero venga, acompáñenme al cuarto oscuro. Le digo, ay, no, joven. Andere, ya que le voy a tomar su radiografía, me dice. Son fregadero. Verá que sí. No, luego un día, este, ah, luego le digo a mi neurólogo, le digo, ay, doctor, leo, fíjense que a mí me hubiera gustado que cuando muriera, pues, donar mi cuerpo a la ciencia o a la medicina, algo así, leo, pero, pues, ya todo diabético, pues, ya ni ha de servir. Dice, ah, ¿cómo no, señora? Sí, dice, puede servirse sus huesitos, pues, para collares de perros, esto, su, su pielecita, ese, para monederos, carpetitas, todo eso, dice. Dice, sus tripas, sus tripas para espantasuegras. Ay, le digo, ¿a poco sí? Pueden hacer, este, espantasuegras con mis tripas. Dice, sí, ¿cómo no, señora? Mucha espantasuegra. Le digo, ah, pues, se lo dono a su esposa. Sí. Luego, un día que voy al seguro, ahí pongo mi carnet, me dice la señorita. Ay, señora, no está vigente. Le digo, ¿cómo que no está vigente? Le digo, pues, sí, me lo acaban de dar. Le digo, ahorita voy a ir a poner mi queja. Dice, no, es que no está vigente Fernández. Son fregaderas, son chingaderas todas esas muchachos, ¿verdad que sí? No, de veras que, que poca. Ay, luego, después del muchacho, ay, no saben, hasta me da pena decirlo. Pero fíjense que una vez, ay, no, no, mi sobrino el Tintín, estaba yo bailando con él, así, estábamos bien, padre. Y él empieza así. Le digo, ay, le digo, pues, está chida tu paso de baile. Y ahí estaba él. No, hombre, fue al paso de baile, se estaba convulsionando, muchachos. Sí, no, pues, corremos toda la familia y que nos lo llevamos a urgencias. Ay, no, pues, ya después de horas y horas de espera y espera, pues, no nos dejaban pasar. Pero yo, ¿qué me paso? ¿Qué viola la autoridad? Ay, es que también estaba bien guapo. Ay, no, pues, ay, no, ¿qué creen, muchachos? Cuando entro, ahí tenían en chinga a mi sobrino, haciéndoles malteadas. No, pues, me dio harto coraje. Sí, me encabrité, les digo, qué poca. Nosotros allá fueron angustiados esperando y ustedes tragando malteadas. Le digo, yo también quiero una. Sí, ay, fíjense lo que son las cosas. Fíjense, les voy a contar que la otra vez, ay, no, 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 pues, ya ven que todo el mundo sube su selfie, que se toma la foto, que, ¿no? Y luego más ahora con el palo ese que venden, ¿cómo se llama el...? Selfie. ¿Qué? Selfie. Selfie. Ah, pues, esa, esa cosa que venden, el palo ese. Yo le digo el palo, el bastón ese. Ya se ponen y se toman su selfie. Ay, que estoy desayunando. Que estoy aquí con mi mamita y que no sé qué. Miren lo que le regalé. Pues, ¿no creerán que mi vecina subió la selfie de cuando él estaba nación del papá Nicolau? Sí, oigan, ¿no? Hablamos. No, de frente, pues, estaba con el palo acá, mira. Así bien que se vio todito, son chingaderas, ¿no? No, 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 no lo anden haciendo. Quimenita, no andes haciendo eso, por favor. Ya ves que, es que tú luego subes fotos de todo, mana. No, sí, sí. Contrólate, contrólate, mamita. ¿Eh? Sí, muchachos. Ay, luego la otra vez mi abuelito. No, les voy a contar de mi abuelito la otra vez. Pobre, esto se puso bien mal. De tenía esta temperatura, pues, que nos lo llevamos a urgencias al abuelo. Pero, es que mi abuelo siempre ha sido tan collón para las inyecciones, de veras. ¿A ustedes no les da miedo que las inyecten? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Se ponen nerviosos? Sí. Pues, mi abuelito se pone bien nervioso, ¿no? Y el muy cobarde le pusieron una inyección y no aguantó y se murió. Ah, sí. Sí. Bueno, es que era la eutanasia. Bueno, muchachos, muchas gracias. Sigan votando por todas. Ya se va la chelita en los vidrios. Adiós, adiós. De verdad que merece otro aplauso. ¡Eso! Qué talento, qué barbaridad, qué sencillez, qué humildad, qué improvisación, qué mentalidad, qué facilidad de palabra. No, 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 qué ruta. De verdad, ya le partieron la madre a... No, ya valió madre. Iba re bien, pero bueno. Seguimos con este desfile de personalidades en este maravilloso y no sé cómo se puede llamar, improvisación de folclor resueño, donde verdaderamente pues estamos inundados de gente de talento, chico. Que Diego, yo estoy sorprendido de verdad con qué facilidad dicen pendejadas. No sé, es increíble. Pararse aquí. Ahora con esas cosas del celular y que el selfie y Whatsapp y todas esas madres, pues se han venido cosas muy duras. A lo mejor pueden ser problemáticas, pueden ser verdad. De repente te mandan unas tetas fabulosas y resulta que no son de las que te la mandó, sino que pues te llevas una sorpresa de la patada. Pero bueno, siguiendo con este ramillete de maravillosos compañeros, cuando dicen que le corte uno, ¿qué es eso? Yo no sé qué. Esas pinches señas que te hacen atrás de la cámara. Está cabrón. Yo a veces no entiendo. O es un pinche programa de risa o de sordomudos. No sé qué. O de mimos. O de mimos. O de mimos. Pero bueno. Siempre son los mimos. I will back. Yo regreso. Yo regreso. Y yo regreso. Ruben. Gracias.